Música Durante su visita a Jali, los deportistas que participan en los Juegos Nacionales Universitarios criticaron la grave crisis que afecta el deporte valle caucano. El valle del Cauca que nos ha demostrado siempre un protagonismo, un liderazgo en la parte deportiva, pues debe seguir estando a la par de la lectura que hacemos desde otras regionales. Realmente si queremos que nuestra Colombia, nuestra querida patria, esté en un proceso alterno a lo que es consolidar la paz, es desde aquí. Es con el deporte que nosotros podemos crear una cultura sana que nos permite realmente apuntarle al tema de estar en sociedad. Sin embargo, los deportistas afirman que el valle no es el único que padece el abandono del Estado. En el departamento nuestro, por ejemplo, en Nariño, allá no nos apoyan los entes gubernamentales, no nos ayudan en nada. Allá escasamente se trabaja con las uñas y deportistas destacados tampoco lo hay. Y valle siendo un departamento grande y que siempre ha estado destacado en Juegos Nacionales. Entonces, es tenaz para que se acabe el deporte. Ante la falta de apoyo, muchos deportistas se ven obligados a dejar de lado sus actividades. Hay gente que tiene, sí, tiene las ganas y como el potencial para salir y ser mejores, pero pues lastimosamente no nos apoyan. Según los deportistas, su participación en estas justas universitarias es fruto de su gran esfuerzo, ya que no contaron con ningún tipo de apoyo por parte de los gobiernos locales.